Tenemos el conocimiento el día de ayer, por ejemplo, le contaba antes, en una conocida institución educativa particular, al parecer habría un establecimiento, un lugar donde están perjudicando la tranquilidad de los estudiantes. ¿Qué hacer en caso de que, por ejemplo, en una institución se detecte, por ejemplo, llámese una cantina, un hospedaje, donde muchas veces van los parroquianos a ocasionar disturbios y distraen personas que salen en prendas diminutas, según lo que nos manifiestan, personas que escuchan risas, quejidos dentro de lo que está pegado a esta institución educativa? ¿Cómo actuar la UGEL ahí en estos casos? Sí, mira, nosotros, si bien es cierto, tenemos injerencia dentro de la institución educativa, pero también hay normas que protegen al estudiante. No es la competencia cerrar un establecimiento, pero sí nosotros podemos hacer conocer el malestar a las instancias correspondientes, como es la municipalidad, como es la misma fiscalía, el mismo centro de salud o de MUNA, el centro de emergencia de mujer, podemos, digamos, unir fuerzas y velar, porque ahí estamos velando contra la integridad del estudiante. Sé, no me acuerdo muy bien, pero que a cierta distancia debe evitarse todo tipo de comercio, todo tipo de bullicio de la institución educativa, sea estatal o sea privada. Estamos hablando de una institución educativa privada. Voy a hacer un informe el día de hoy. Es posible que el día lunes estemos presentando, pero previa verificación. Alguien de acá, que es el que tiene a cargo, en este caso, el asesor legal, va a tener que visitar in situ la institución educativa, va a levantar un actita, y con eso, algunas fotitos, y con eso vamos nosotros a presentarlo en las instancias correspondientes, como es la municipalidad provincial y el centro de salud, a ver si intervenimos conjuntamente. Bienestar, por supuesto, en este caso, los estudiantes que se educan en esa institución educativa. Ha sido que nosotros hemos detectado, profesores, en la 14.010, en el distrito de Vice. Al lado hay una cantina, dos cantinas hay a pocos metros. ¿Cómo se trabaja este tema? Ya, eso sería el mismo mecanismo, siempre nosotros pasamos por ahí, ¿no? Si hemos pasado, creo que antes de llegar al grifo, se encuentran ubicadas. El mismo procedimiento sería, pero en este caso sería a las autoridades de Vice, en este caso la municipalidad de Vice, y no sé si la fiscalía acá del mismo Sechura, ¿no? Verdaderamente que estos datos no llegan por ustedes, porque en sí los directores, que son los que, digamos, se encargan de velar ahí el bienestar y la tranquilidad de los estudiantes, no nos han hecho llegar todavía. Seguramente después de este reportaje lo estarán haciendo, pero nosotros, bueno, ya estamos asumiendo el compromiso de que se visiten estas dos instituciones y veamos las condiciones y si podamos argumentar también con fundamento para que las autoridades lo puedan tomar en cuenta, ¿no? El profesor le agradecemos mucho, el profesor le agradecemos mucho esta participación aquí con nosotros para seguir informando lo que acontece en la OJ. Mi agradecimiento a ustedes y manifestarles que, bueno, las puertas de la educación están abiertas para ustedes, porque ustedes también son parte de esa educación, y sobre todo, digamos, para hacer conocer a la comunidad lo que se viene haciendo y lo que no se viene haciendo también para tomar algunas medidas en ello, ¿no? Muchas gracias.